...que más royalty minero se necesita que la actividad delictual y terrorista que asola... o sea, disculpen, royalty forestal, se requiere que la actividad terrorista que asola a nuestro sur. No es suficiente el tener que gastar... o sea, aparte de pagar los impuestos que son... que están establecidos en la legislación y que a las empresas son de los más altos de la OECD, no solamente la industria forestal, sino que pequeños productores forestales están sometidos permanentemente a los costos de tener que pagar peaje a grupos criminales o de tener que pagar seguridad para evitar incendios, robos e incluso asesinatos. Yo creo que el royalty forestal ya se está pagando, señora presidenta, y se está pagando con crece. Y de hecho, una de las consecuencias que ha tenido la falta de seguridad en nuestro sur, macrozona sur, como le dicen, que sigue en estado de emergencia, en estado de excepción constitucional, es que, bueno, nuestra capacidad de competir con los forestales canadienses o europeos se ha ido disolviendo. Entonces, y lo vemos, y lo vemos, por ejemplo, con distintas grandes industrias forestales que han abandonado Chile, que se están instalando en Paraguay, que se están instalando en Brasil. Miles y miles de millones de dólares que no se invierten en nuestro país. Y son miles de millones de dólares que habrían pagado impuestos en este país y habrían significado entonces aliviar la menguada caja del ministro de Hacienda. Pero bueno, parece que en Chile nosotros no tenemos una actitud especialmente positiva o proactiva respecto de aquella gente que puede traer capitales, puede generar empleo, puede generar riqueza. De hecho, los perseguimos cuando no somos amigos de quienes les queman sus plantaciones o de quienes les queman su maquinaria, ¿no es cierto? Entonces, señora presidenta, un royalty, ¿qué es lo que pretenden? Terminar de matar la industria forestal, decenas, decenas de miles de personas dependen directamente de la industria forestal. Va a terminar siendo más barata la madera importada desde Canadá que la madera producida en nuestro propio país, con el impacto que todo esto también significa para la construcción. No, señora presidenta. A ver, pongámonos serios una vez. Dejemos de pensar que aquí a la vaca hay que ordeñarla incluso después de muerta. Aquí lo que hay que hacer, señora presidenta, es generar las condiciones para que la industria se desarrolle, para que tengamos también una industria que pueda trabajar la madera y pueda exportar productos generados con la misma. Pero no se hace nada de eso. Solo somos creativos en este Congreso cuando se trata de hacerle más difícil la vida a la gente, cuando se trata de sacarle más plata del bolsillo. Pero no ofrecemos nada a cambio. Nada. En Europa cobran menos impuestos a las empresas, pero ¿sabe qué es lo que tienen? Tienen una buena educación, tienen una buena salud, tienen buenos servicios públicos, tienen relativamente buena seguridad. Nosotros cobramos impuestos más altos que los europeos y, me disculpen los países africanos, pero entregamos peores servicios que muchos países africanos. Y ahora quieren imponer también un royalty a la industria forestal. Yo no los entiendo, señora presidenta. No entiendo cómo y de dónde nacen este tipo de iniciativas que parecen completamente desconectadas de la realidad que se está viviendo económicamente en nuestro país y del punto de vista de seguridad en nuestro sur. Yo voto en contra de esta iniciativa, señora presidenta, porque sería una pésima señal para toda la industria forestal, pequeños, medianos y grandes. Sería una pésima señal de que este Congreso planifica entonces pegar otro guantazo a una industria que apenas sobrevive a los ataques terroristas y a los ataques del fisco.